La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar, la cucaracha.